El gallo florea El gallo florea ¡Ay mamá! Yo tengo la calle ¡Ay mamá! Allí en el bonao ¡Ay mamá! Yo tengo un gallito ¡Ay mamá! Allí en el bonao ¡Ay mamá! Y go' a pelear ¡Ay mamá! Allí en el bonao ¡Ay mamá! De go' a pelear ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! De toda la senate Ay, mamá, gana de llorar, ay, mamá, eso la va a pegar Ay, mamá, gana de llorar, ay, mamá, peguino negrín Ay, mamá, no pudo jugar, ay, mamá, peguino negrín Ay, mamá, no pudo jugar, ay, mamá El gallo florea, ay, mamá, gallo sin igual, ay, mamá El gallo florea, ay, mamá, gallo sin igual, ay, mamá Ay, mamá, pudo jugar, ay, mamá, de ganar se fue Ay, mamá, pudo jugar, ay, mamá ¡Ay, mamá!